¡Una vela! Pronto será un mar de fuego Eibo Eres una persona capaz Yo no sabría cómo hacer frente a esto ¡Ayúdame! ¡Te pido por Dios que me ayudes! ¿Puedes contar conmigo? No tengo miedo a un grupo de mercianos, ¿entendés? Vale, vamos a ver ¡Mi gente está huyendo! ¡Deben ponerse a salvo! Alguien ha esperado a que te fueras para quepar tu asiento Mucho cuidado aquí ¡Aquíendo a esos malditos sacadores! ¡Súbre! 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 ¡Aquíendo a esos malditos sacadores! ¡No! ¡Morí! ¡Qué! ¡De nada, amigo! ¡De nada, amigo! ¡Mierda! ¡No, no, no! Los hombres que querían quemarte están muertos Apaguemos los fuegos De acuerdo ¡Qué desastre! Un mar de cenizas Gracias, Eibor Has hecho lo que has podido Tienes una gran fortuna, Althard Te recuperarás No lo dudo La carga de trabajo que tengo por delante ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios todopoderoso! ¡El oso ha vuelto! ¿Qué? La asamblea comarcal empezará pronto Iré a Lingon para asegurarme de que todo salga bien ¡Atrás, bestia! ¡No volverás a darme de gusto! ¡Cuidado, Althgard! ¿De dónde ha salido el oso? ¡Ya está! ¿Ves? ¿No te había prometido una caza entretenida? ¡Sencillamente brillante! ¡Vale! 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 Ascha, ¿está todo listo? La asamblea con Dal empezará pronto ¿Vais a asistir, Eibor? Nos tranquilizaría vuestra presencia Sí, tengo curiosidad por ver la asamblea con Dal Os seguiré ¿Cuándo comienza la votación, Abadesa? Doce respetables señores de Lincolnshire ya han emitido su voto Tenemos un empate Cuatro votos para cada candidato Ahora sois vos quien debe romper esta igualdad ¿Yo? ¿Quién lo ordena? Parece que os habéis ganado la confianza de los tres candidatos Incluso el obispo aprecia la fortaleza de vuestro espíritu Este voto es importante para vuestro pueblo ¿A quién me aconsejáis votar? Valoro a los líderes competentes y justos No a amigos ineptos con poder ¿Cualquiera menos Hunwald, decís? Quiero a Hunwald como si fuese de mi familia Pero no sería capaz de cuidar ni de una piedra sin salir mal parada Eso es cierto Rezaré para que sea Dios quien guíe vuestro voto Y no el diablo, como me temo ¿Cómo estáis? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que habéis venido a romper el empate? Así es, señor ¿Tenéis algún consejo antes de que vote? Hunbeort fue un hombre honesto y valiente Si bien algo imprudente Aprecio esas mismas cualidades en su hijo Hunwald tiene mi apoyo Uno para Hunwald ¿Sois el asistente del rey Sheol? Sí El rey os envía su afecto y su apoyo Sea cual sea el resultado de hoy, cuenta con su bendición Veo que aprende rápido Bien Buenas tardes, Alfgard Eivor Espero que no sea inapropiado pedirte que me apoyes Lo necesito La votación está más reñida que un ratón y un gato Es una decisión complicada Y no la tomaré a la ligera, Alfgard Bien, bien Pero debo decirte sin reservas Que soy la persona que llevará a Lincolnshire Hacia el progreso y la victoria No tengo duda de tus convicciones Grim Me alegro de verte Un cálido saludo, Drenger Parece que los sajones se van acostumbrando a que los daneses acechen sus costas ¿Cómo te posicionas en la asamblea, Grim? Alfgard y tú sois amigos, ¿no? Lo somos Es una buena persona Pero mi voto es para el obispo ¿El obispo? ¿Qué extraña estrategia? Es fácil manipular a los cristianos Desean tanto evitar una confrontación Que aceptan prácticamente todo lo que diga un danés El voto para Jungwald hará que la casa del cisne feroz recupere su gloria de antaño ¿Cómo estás, Lord? Mis oraciones son fervientes y mi voluntad es firme, Eivor Si soy regidor, traeré alegría a la comarca El buen liderazgo no es solo hacer feliz al pueblo Debes ser fuerte y tenaz y estar dispuesto a correr riesgos Sí, por supuesto Fuerza, sabiduría, firmeza y todas esas cosas Estaré por encima del fango de la mediocridad No temas Bueno es saberlo Obispo Eivor Os agradezco que participéis sin temor en nuestra asamblea Me sorprende que estéis a favor de que participe La verdad es que a mí también me sorprende Pero es una forma de saber si Dios confía en mi buen juicio Conmigo la comarca se recupera tras una década sin respeto a las leyes Bien sabe Dios el gran amor que profeso por las gentes de Lincolnshire Rezo para que os guíe adecuadamente a la hora de votar Una táctica arriesgada y disparatada que quizá funcione Bien, os lo agradezco de todos modos Que Dios os acompañe Tres hombres, tres posibles ¿Cuál de estos títeres bailará mejor a tu compás cuando se lo pidas? No voto pensando en mis intereses Sino en los de mi clan ¿Quién mirará más por nosotros cuando más lo necesitemos? Nunca sabes con certeza qué lugar ocupas en el corazón de alguien Eliges solo por ti Los tres tienen virtudes y defectos El obispo es conservador y está sumido en la devoción cristiana Pero es el más listo de los tres y ya ha demostrado su valía Junwal no es el más astuto ni el más listo Pero tiene valor y carácter Algo importante en momentos difíciles Aunque algo arrogante Alfgar es competente y adinerado Sería un buen regidor Pero sería un aliado fiel No El obispo es conservador y está sumido en la devoción cristiana Pero es el más listo de los tres Y ya ha demostrado su valía Me decanto por Jérefe Ya sabe lo que entraña ser un líder Y seguirá adelante sin problemas Con la infinidad de su gracia y misterio Dios nuestro Señor ha hablado Ha hablado y su voz ha resonado El obispo Jérefe Será el nuevo regidor de Lincolnshire Muchas gracias a todos Que el Señor os bendiga Salmo 78, 72 Y David los apacentó con íntegro corazón Los pastoreó con la pericia de sus manos Así lideraré con corazón y mano en armonía Que Dios os bendiga No bebas mucho hidromiel Hay un largo camino a Grimsby Solo lo estoy oliendo No tengo muchas ganas de beber Esta ciudad Con esta gente No es tu lugar, Jungwald Eres danés de espíritu Ve junto a Swamburo Y ten una buena vida Sí Es cierto Gracias, Seibor Hablaremos pronto Ahora tengo que forjar una alianza Me habéis concedido un gran honor Que espero devolver algún día Habréis de hacerlo Como dicta nuestra tradición ¿Qué necesitáis? Quiero que prometáis Que Lincolnshire y el Clan del Cuervo Serán aliados incluso en los momentos más oscuros Desde luego No lo dudéis Vos y yo seremos amigos desde ahora en adelante Solo con llamarme acudiré Gracias, Obispo Cuidad de vuestro rebaño Y trasquiladlo de vez en cuando Por su propio bien Abadesa Aplaudo vuestro buen juicio Y agradezco al Señor Que viese apropiado despejar la duda de vuestra mente Bastaría con agradecerme la elección de mi punto No me pareció ver a vuestro Dios escoger la piedra Aunque compruebo que no os ha sanado de vuestro paganismo Así son las pruebas que se nos envían Apropiado con bearing ¿Podré? Vamos a probar. Vamos a probar. Es que no me acuerdo de qué nivel son los enemigos de aquí, tío. Vamos a probar. 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 No me encontré un barco ahora. Vamos a probar. 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 ¿Qué armas te aconsejo y qué arco? A ver. Yo es que llevo prácticamente antes de que conseguí el pora y la espada del héroe sin tocar ninguno más. ¿Sabes? Con lo cual... Chávez, ¿no? Bien. Lo que, ¿eh? A mí es lo que mejor me va. Dejala, sí. A ver. El coger. El coger. El coger. El coger. La ventaja. Va a buscar al coger. El coger. Oye. ¿Qué lleva a la ventaja?